Y en Arauca inició a dar resultados el que la hace la paga, un programa de choque que fue lanzado por el nuevo presidente de la República de Colombia, Iván Duque. Tres fueron los capturados. La Policía Nacional con el programa de quien la hace la paga, lanzado por el Gobierno Nacional, ya dio sus primeros resultados en el Departamento de Arauca con la captura de tres delincuentes. El primero fue por homicidio en la cancha de los Guires. Informo a la opinión pública la captura de tres delincuentes prolíficos, lo que conocemos como delincuentes reincidentes. Uno por el delito de homicidio, cometió un homicidio en el año 2017 en la cancha de los Guires. Este delincuente ya tenía antecedentes por hurto calificado, violación a habitación ajena y daño bien ajeno. El alto oficial también dio a conocer la captura de otros delincuentes que fue capturado por orden judicial. Se capturó por orden judicial por el delito de hurto. Este delincuente se dedicaba al hurto de motocicletas, fenómeno que nos afecta aquí en el Departamento de Arauca. Tenía otros antecedentes por lo mismo, por hurto y tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. Estaba vinculado también en el hurto de tres motocicletas anteriormente. El tercer capturado es por el delito de hurto calificado y agravado en el Departamento de Arauca. Tenemos una captura por el delito de hurto calificado y agravado también en el marco del plan choque que dura estos primeros 100 días del gobierno del señor presidente. Este delincuente también ya presentaba cinco registros por hurto a personas, hurto a personas. El delincuente denominado con el alias El Mono, El Mono Paisa. Le informo a la comunidad en general, tenemos una serie de actividades operativas y preventivas, planeadas con todas las especialidades del comando de departamento, adscrito a la policía arauca con la finalidad de dar resultados a la comunidad y que impacten en la seguridad y convivencia ciudadana de toda la población araucana. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca encargado, el plan choque estará por los primeros 100 días del gobierno del presidente Iván Duque. El plan choque se diseñó, como lo indica su nombre, por 100 días. Tiene tres bloques, un bloque operativo, operativo de las diferentes especialidades del servicio de policía. Tienen planeadas unas operaciones para impactar el delito que más afecta, en este caso, el hurto a personas, el homicidio, el hurto a vehículos en el departamento de Arauca y especialmente en la ciudad capital, que es el mayor centro poblado. Otra parte preventiva, entonces vamos a reactivar los diferentes frentes de seguridad local del departamento y también reactivar la red cívica de participación, que es la red de apoyo con los diferentes gremios, empresas de vigilancia, para obtener de ellos información que nos sirva para materializarla en actividades operativas. Básicamente, estos son los bloques del plan choque. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca con el fin de cumplimiento al que la hace la paga.